Vale. Hola a todos, aquí Fenix32SPG con un nuevo vídeo. Y en este capítulo, FenixWrite, Justice for All. Bien, lo primero, me he dado cuenta de que el vídeo del martes no se puede ver. Dice error de subida, pero yo dejé el vídeo en procesando el 95%. Accedía al enlace del vídeo y ya se podía ver. Solamente decía que se vería con mejor calidad una vez acabas en el renderizado. Así que, como tenía prisa, yo ya lo publiqué en las redes sociales. Y luego pues lo corté. Porque digo, si ya se ve tal, pues ya YouTube se encargará por su cuenta de determinar el 5% ese de procesamiento que parece le queda. Pero, no, lo burro la jorobaron de algún modo. Mi culpa está claro que no es, porque está claro que no mi culpa. Porque ahí ya se decían solamente no, que no me fuese mientras se esté subiendo el vídeo. Pero, está en procesamiento, no en subida. Ergo. O sea, el problema es suyo, no mío. En cualquier caso, no lo voy a poder arreglar hoy. Pero, intentaré que para el sábado poderlo arreglar. O sea, ponerlo a subir nuevamente mientras hago el vídeo de ese día o lo que sea. Intentaré arreglarlo de un modo así. No sé, es que son ganas de andar tocándome las narices, sinceramente. En fin. Bueno. Una vez dicho eso, también decir que mi niño le está dando por toser. Así que si le oyen toser, no le preocupen. No diría que normal, pero sí que digamos está dentro de lo razonablemente previsible. Así que, no pasa nada. Lo único que a lo mejor, pues, a lo mejor se oye en el vídeo. Si es así, pues, disculpen. Y ahora, pues, ya comencemos. ¿Qué tiene pensado hacer ahora? ¿Cómo? ¿Le han despedido, no? ¿Tiene un nuevo empleo en perspectiva? ¡Oh, entiendo! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer, amigo? No tengo más ingresos hasta que me llegue mi siguiente paga. ¿Pero de qué habla? No habrá siguiente paga. Pues entonces tendré que trabajar en su oficina, amigo. ¿Cómo? ¿Vas a pasarte todo el día buscando pruebas de la inocencia del señor Angard? Sí, cierto. Pues entonces voy a ayudarte, amigo. Tengo mucha experiencia en investigaciones, en inspeccionar domicilios. Y además, cocino rico, rico, amigo. Ya me encargaré de todo. Vamos, señor Nick. Dije que el inspector Cutre se encargue de todo. Vale, por cierto. ¿Cuál su especialidad? Fideos instantáneos. ¿Por qué estoy siempre rodeado de fanes de la comida basura? Edgeworth Nunca había visto actuar así al señor Edgeworth. Nunca pensé que podría decir algo así. Que le daba igual si la señorita Andrew se suicidaba. ¿Y dijo eso? ¡Qué horror! Pero gracias a eso llegamos a la verdad. La verdad. ¿Realmente la última declaración de la señorita Andrew se es la verdad? Reconozco que su testimonio parecía lógico. Pero tengo la impresión de que hay algo extraño en todo esto. ¿Se refiere a aquella cosa, amigo? ¿Por qué ella quería? Más bien, ¿por qué tenía que culpar al señor Andard? No dejó claro ese tema en toda su declaración del día. Entonces, ¿quieres decir que su declaración era una mentira? No exactamente, pero yo diría que nos oculta algo. O eso es lo que Skort quiere que creamos. ¿Qué? ¡Qué truco más sucio! Incluso aquella fiscal era mejor que él. Francisca von Karma. Ya que hablamos de ella, ¿sabe cómo se encuentra? Le dis... Le dispararon esta mañana, ¿no? Francisca. La señorita von Karma recibió un dis... Para cuando se dirigió al tribunal, amigo. Pero está bien, ¿verdad? Skort dijo que estaba estable, pero... Bueno, la herida fue en el hombro, así que no ha sido grave. Seguro que le han sacado ya la bala. Y que está descansando en el hospital. ¿En cuál? ¿Qué? ¿Tienes pensado visitarlo, amigo? No, bueno... Lo estaba pensando. Hola, tienes corazón y todo, ¿eh? Parece que... Parece que estaba destrozada por no haber podido ir al juicio. Seguro que le viene bien que vayas a que te dé un azote... A que te azote un poco, amigo. Eso me ha venido a la imagen. Una escena en un sótano oscuro. Con... Penis... Aterno, Aloban, Dax, mientras Frantz... Es que es tan fronático. Déjate vencer. Un cerpedazo de inútil. Déjate vencer. Vamos a que nos azote, señor Nick. No, Perse. Tú no quieres que te azote. Bueno, ahora seguro que no... Ahora seguro que no voy a verla. A ver, el hospital se llama... Oh, sí. La clínica Jot... Oh, Dios, no. Ese nombre me pone los pelos de puta. Dios. El tipo ese. Oh, Dios. La escena ha cambiado. La escena ha cambiado. Y es horrible. Cómo ha cambiado. Pero en fin, Sopanko, que estaría bien pasarme a saludarla. Ay. No tengo nada más que presentarle, ¿verdad? A ver, la foto de Lota no se llegó a presentar. Y no sé si el otro acabó tal, así que... Voy a ver si reacciona algo. Así que este samurái de níquel era la señorita Andrius. Sí, no se sabe si es cuando iba hacia el cuarto del señor en cárcel en busca del cuchillo. O cuando ya había modificado la escena del crimen. Y creo que nunca lo sabremos. ¿Puedes decirme algo más de la próxima? ¿Puedo echar un vistazo a esto? Vale. No. En fin. Lo intentamos. Vale. Ya hemos hablado de todo. Aquí no habría que se mirar algo, así que irá. Me... Me da un poco de miedo, pero está bien. Clínica Hotty. 22 de marzo. Clínica Hotty. Recepción. Nunca pensé que regresaría a este lugar. Vienes a visitar a un paciente. Ah, hola. Un segundo, ¿ustedes? Soy el director Hotty. ¿Por qué sigue aquí? Director Hotty, ¿quién? Director Hotty. Es word. Ah, soy el director Hotty. Ah, eres el que vino esta mañana. ¿Cómo te llamabas? Director, Francisca. ¿Cómo está Francisca Bunkarma? No, no, no te preocupes. Si, con tan buena mano. O que verás, yo me encago. Viste una mentira de entenderla. Sí, genial. Sí, la, la. La presión fue muy bien. Me alegro. Parece que Discord no conoce al director. Ni sabe su secreto. Tenía un aspecto lamentable. Estaba atierrada. De hecho, es comprensible. Si, aquí te cuentas. Le dispararon. A veces. Me acercaba tranquilos. Ente a ella para sorprenderla. Y la como gritaba. Entiendo. Ah, pero es muy simpática cuando hacía. Eso me pegaba con su látigo. Jeje. Yo gritaba con un loco, sí. Pero creo que me gustaba. Oh. No. Señor Finn es right. Vuelve a tu cuarto. Vuelve a tu cuarto. Qué malo. Qué rica. Y mi francica. Por eso me cuenta tanto. Ah, vale, vale. Es hora de mi gota. Sí. Qué haces con... Ay, la voz de Francisca. Señor Finn es right. Pero vamos a ver. Señor Finn es right. A ver si voy bebiendo un poco. Vamos a ver. Es como un... Este deje que está entre... Francés y... Alemán... Sería como un... Este deje. ¿Qué haces aquí? Señor Finn es right. ¿Qué haces con esos tulipanes, señor? En Finn es right. Ah, sabía que no tenía que haber venido. A hablar. El disparo. Me dispararon en el hombro. Derecho. A las puertas del tribunal. No tiene importancia. Estas cosas pasan todos los días. Incluso quería seguir adelante con mi participación en juicio. Pero eso habría sido demasiado. Sí, hasta hace unos minutos parecías estar aterrada. Pero ese fiscal me arrastró hasta aquí. Incluso me agar. Fue por la muñeca durante todo el camino. Era lo más lógico. Recuerda que la bala aún seguía en tu hombro. Pero al sustituirte... He tenido que enmendar el acuerdo irresponsable al que llegaste con la señorita Andrius. Creo que sé a qué acuerdo se refiere. Francisca. Ayer llegaste a un acuerdo con la señorita Andrius, ¿verdad? No sé, ¿de qué me hablas? Para asegurarte de que conseguirías que declaras un culpable al señor Angard, dijiste a la señorita Andrius que no te declaraste en el juicio de hoy. No sé qué quieres decir. ¿Tienes alguna prueba de que yo hice algo así? ¿Lo nietas? Creo que tuviste mucha suerte, señor Phoenix Wright. Si yo hubiese sido la fiscal del juicio, ya habría terminado. Y habrías ocultado el crimen de la señorita Andrius, ¿verdad? Que ella haya manipulado las pruebas de sal, como que no me incumbre. Solo tenía un objetivo, que declarase inculpable a Angard. El fin justifica los medios, Phoenix Wright. El fin justifica los medios. Francisco, Adrián Andrius te creyó cuando le dijiste si quieres que declaras un culpable a Angard, no cuentes lo que sucedió realmente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Por tu culpa, ahora ella corre el peligro de ser declarado culpable. Y todo porque se creyó tus palabras al pie de la letra. Sigo sin sentirme responsable. Ella es una persona muy débil. Eso es todo. Pero seguro que tú sabías que... ¡Au! Creo que el horario de visitas ha terminado. ¡Si me disculpáis! ¿Qué pasa? ¿Por qué le he interrumpido? Puede que sepa que tengo la razón. Let's watch. El juicio de hoy. ¿Qué pasó hoy en el juicio de su alcaldesa otra persona? ¿Conocías la naturaleza de la señorita Andrius? ¿Podrías haberla obligado a declarar tanto como quisieses? ¿Pero llegar tan lejos? Ya, pero era la única forma de conseguir que ella hablase de eso. Escucha, Wright. El tribunal está hecho para juzgar. Cuando estoy allí dentro, lo doy todo. Y espero lo mismo de los testigos. Es natural. La carta Andrius. Por cierto, Esward. En el juicio de hoy te enfadaste mucho. No suele ser así. Testigo, estoy en esa carta. ¡Rápido! ¿Se da cuenta de la estupidad que ha hecho? Inclusivamente. No puedo creer que me haya ocultado todo esto desde el principio. Esa carta, ¿qué diablos es? ¿Habras de esto? Mira, Wright, esta información es altamente secreta y se te ocurra contársela a nadie. Aunque pocos lo sepan, existe un equipo especial de investigación desde hace años. Entiendo. Su misión es encontrar el dueño de esta carta. Un hombre llamado... Seville de Kiel. Y como su nombre indica, es un auténtico asesino. El mejor, de hecho. ¿Un asesino? ¿Qué te añadís de la extrajudición? El asesino. ¿Quién es ese Selly de Kieler? ¿De Kieler? Es el nombre de una larga saga de asesinos. ¿Una larga saga? El nombre apareció hace unos 100 años, creo. Selly es el nombre profesional del tercer heredero de la saga. Y como su nombre, reprofesión mundial es Selly, deja cartas con una concha. Sí tiene el hábito de dejar una carta junto al cadáver de sus víctimas. ¿Y por qué hacía eso? Es como si fuese su deber hacia sus clientes. ¿Su deber? Al tejer la carta, sus clientes tienen claro lo que el crimen es... Tienen claro que él es el responsable del crimen. También es un seguro contra cualquier acusación que se haga contra sus clientes. Te Kieler valoriza la confianza entre sus clientes y él por encima de todo. Parece que es un asesino muy honrado. Con una franconciencia moral. Supongo que estos asesinos pueden ser honrados. Así que, ¿crees que este asesino es el que cometió el crimen de nuestro caso? Parece ser que sí. El desgovimiento de la carta prácticamente lo confirma, ¿no crees? Salí de Kieler. La situación de Maya. No te cuento de algo en el juicio de hoy. Te comportaste de forma muy extraña. ¿Te pasa algo? Creo que debería contárselo. Maya, la han secuestrado. ¿Secuestrado? ¿Y qué quiere el secuestrado? La absolución. Yo veo. No tenía ni idea. ¡Prepárate! Tengo un equipo de rescate para intentar solucionar esto por mañana. ¿En serio? ¿Ha oído, señor Nick? El señor es por... No intentes consolarme, Edward. No necesito tu piedad. ¡Señor Nick! Es imposible encontrarla. No tenemos miedo a la pista de su paradero. Solo hay una forma de salvarla. Conseguirla es solución de Angard. No puede hacer otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Accederá al hotel ahora mismo. Estamos buscando pistas que nos llevan a Sally de Quilar. Si llevas esto, seguro que te dejan pasar. Carta de presentación añadida a la pista de juicio. De todas formas, me voy a organizar el rescate de Maya. Si descubro algo, me pondré en contacto contigo. Bueno, si me disculpas. ¿Señor Nick? ¿Cree que el señor Angard contrató a un asesino? No. No tenía psicocandados. Ya, supongo que no. Vaya. Por favor, lo único que quiero es que regreses a Ana y Salva. Fecha, ta, hora, ta, lugar, tal. Jeje, hasta los secuestradores pueden cometer torcezas. Como dejarme una carta así. Y aunque me dijo que era un asesino, seguro que se lo he inventado. Como todo lo que dice Nick en el tribunal. En fin, voy a probar abrir la cerratura con esta carta. Parece que lo he conseguido. En fin, pues me voy a echar un vistazo. Vale. Fecha, tu, hora, tu, lugar, tu. ¿Qué es este lugar? Tengo la sensación de que ya no estoy en el hotel. ¿Y esos vídeos? Bueno, eso lo dejaré para luego. De momento voy a buscar pistas. Así podrán enseñárselas a mí. Bueno, y quizás os consigue un casallero de aquí. Vale, examinar. Ah, un ordenador. Nunca os he dado uno. No tengo ni idea de cómo se enciende este trasto. Vaya, pues yo puedo olvidarme de usar esto para escapar. Qué raro. ¿Qué haces de este muñeco en un sofá? Y en un lugar como este. No creo que es un oso. ¡Ay, qué mono! Pero está lleno de cortes y hendiduras. ¿Sería una especie de rompecabezas? Sobre esta mesa hay una foto enmarcada. Una foto de una mujer es bastante guapa. Oh, creo que a lo mejor puedo saber quién es. Aquí hay algo escrito a ver. Creo que pone con amor celeste. Ajá. Esto podría ser una pista. Vale. ¿Qué es esto? Parece una antena. ¿Y esto es una grabadora de vídeo? ¿Cuántos aparatos electrónicos hay aquí? ¿Pero qué pinta una antena aquí? Cerrada, claro. Y me parece que puedo girar con esta carta. Hay un agujero en la parte inferior de la puerta. Ojalá estuviese más delgada. Así podría colarme por este agujero. Esto no va bien. No puedo permitir que ande por aquí os conto algo. ¡Ah! Procesor, que su amigo Bright se preocupa mucho por usted. ¿Ah, sí? Le aconsejo que compre. Si no puede... Puede tener que tomar medidas. ¿Medidas qué? Los muertos no mienten. Conoces la frase, ¿no? ¿Muertos? Creo que yo se lo dije cuando nos conocimos. Soy un asesino. No. No, no es cierto. Está mintiendo. ¿Usted es... ¿Usted un asesino? La gente no siempre aparenta lo que es. ¡Nik! 22 de marzo. Eh... 1904. Clínica Hot y Recepción. El señor Nick. El señor Nick. Ah, sí, Pearl. Estaba absurdo pensando en la situación de Maya. El señor es corseído, ¿sabe? Supongo que la única opción que me queda es creer en el señor Angart. Pero creo que tendría que volver a hablar con él. Vale. Vámonos también. Vale. Vale. ¿Algo nuevo de lo que hablar contigo? No. Departamento de Asuntos Criminales. 22 de marzo. Comisaría. Departamento Criminal. Caray. Todo el mundo parece ocupadísimo con una cosa u otra. Seguirán estudiando las pruebas para el juicio de mañana. Oye, Roque Perisaba. Le reviso la lista de con los víctimas. ¡Qué disparate! Aquí. Más de 100 personas. El señor Nick. ¿El señor Angart ha matado a tanta gente? Pero creo que están trabajando en otro caso. Vale. Irán. Centro de detención. 22 de marzo. Centro de detención. Puerto de las visitas. Lo siento. Pero las visitas se han terminado por hoy. Tenía que preguntarles muchas cosas. Lo siento. Pero soy Phoenix Wright. Abogado de uno de los... Dice que es el señor Wright. Sí. Hay un mensaje para usted. ¿Un mensaje? Es de Matangar. Aquí tiene. ¿Qué será? ¿Algo importante? No sé. Vamos a ver qué nos cuenta. Sí. Sí. Señor abogado. Tengo algo muy importante que contarle. ¿Por qué me siento intranquilo de repente? Ah. Señor Wright. Verá. Tengo que pedirle un favor. Tengo un gato llamado Zapato. No le dejé mucha comida cuando fui... De casa. Me fui de casa. Así que estará hambriento. ¿Podría pasarse por mi casa y darle de comer Zapato? Mi casa está cerca del hotel. ¿Qué? ¿Qué valor? Rápido. Tenemos que dar de comer a ese gato. ¿Seguro que el pobre Zapato le roja el estómago? Ah, sí. Supongo. Nota de magnetito en el bolsillo. A fin de cuentas es mi cliente. Tendré que ir a ver a su gato. Bueno, señor Nick. ¿Qué más pistas? ¿Tenemos que hacerlo por Maya la Mística? No. 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 No, señora Olver. No me llames Flaff. No, ven, que te pelo pincho. Por tu culpa he vuelto a que tengo una malade piel... ...de la película. Aunque... ...que Chikuchi me dio un chicle. ¿Qué tiene que ver tu casco con todo esto? ¿Qué tiene que ver tu casco con todo esto? ¿Qué tiene que ver tu casco con todo esto? ¿Qué tiene que ver tu casco con todo esto? ¿Qué tiene que ver tu casco con todo esto? ¿Qué tiene que ver tu casco con todo esto? ¿Qué tiene que ver tu casco con todo esto? ¿Qué tiene que ver tu casco con todo esto? ¿Qué tiene que ver tu casco con todo esto? ¿Qué oscuro está todo? ¿Qué oscuro está todo? ¿Qué oscuro? ¿Qué oscuro? ¿Qué oscuro? ¿Qué oscuro? ¿Qué oscuro con todo esto? ¿Qué oscuro? ¿Qué oscuro con todo esto? ¿Qué ocuérrez? Zapato. El gato es muy bonito. Es mi deber cuidarse. El señor le tiene mucho cariño al zapato. Eh, eh, ¿algo más? No especialmente, señor. No es propio de un humilde criado hablar del gato de su amo. Bueno, casi como que ya no necesito esta nota. Otra de más, echa una bola y tira de basura. Vale. John Doe. Eh, señor Doe, ¿cuánto tiempo lleva trabajando el señor Angard? Pues déjeme que lo piense, señor. Un año, quizás. Eh, ¿algo más? No especialmente, señor. Es propio de un humilde criado hablar de los asuntos de su amo. No sé por qué, pero el señor Angard le pegaba más tener una madilla, ¿ves? Mazangard. Usted tiene que saber muchas cosas sobre el señor Angard, ¿no? Si no soy sincero, señor. No creo que... No creo... A mi amo capaz de cometer un crimen tan atroz. Eh, ¿algo más? No especialmente, señor. No es propio de un humilde criado hablar de los asuntos de su amo. Respuesta típica de un mayordomo. Bueno, me temo que debo dejarles. No se preocupe, ya nos vamos. Ah, tan jovenillo. Yo tan profesional. Todo un abogado. Bueno, ser mayordomo también tiene que ser algo digno de orgullo y más en una casa tan grande. Lo agradezco el cumplido, señor. La gente no siempre aparenta lo que es. Y ahora sí me disculpa. Mira tú por dónde. Ya sabemos dónde conecta esta puerta. Y pensar que tiene esa malla a unos metros de tierra ahora mismo. Vamos a intentarlo. Primero, la moto. Hay una bicicleta gigante volando por los aires. No, eso es una moto. Se mueve por sí sola. Así que no hay que pedalear. ¿De verdad? Pero volar no vuela. Siento decepcionarte. ¡Qué pena! En la parte inferior de esta puerta hay otra pequeñita, señor Dick. Seguro que es para el gato del señor Angard. ¡Ah, zapato! ¡Claro! La puerta está cerrada con firmeza. Supongo que para que no entren los figuescones como yo. ¡Ala! Aquí hay máscaras. Sí. La del centro es la del Samurai de Acero. Y las del lado son las de la Princesa Rosa y la del Magistrado Malvado. Se enfrentaron en mil batallas con Neol Tokio como telón de fondo. ¡Caray! Se ve mucho sobre el Samurai de Acero, señor Nick. Conozco el programa mejor que una niña de ocho años. No sé si reír o llorar. ¡Ala! Aquí hay un horno de leña gigante. Es una chimenea. ¿En qué se diferencian, señor Nick? Pues no he visto un horno de leña en mi vida, así que no sé. Pues cuando venga la mención fin, le enseño uno. Vale. Ah, no. Esto ya. Quería ver si me decía algo de este cuadro. Vale. ¿Esta mesa tendrá algo? Una zona de relax muy cómoda y espaciociosa. Quizás Saint Garth llame a sus amigos famosos y se reúnan todos aquí a charlar. A mí seguro que no me llamaría. ¡Ah! Hoy me han... Me ha dado por sentirme inferior. En fin. Dado que parece que es imposible... Pues vayamos a la sala viola. Vendidos de Mazo Hotel Gatewater, sana viola. Parece que estamos solos. Y sin embargo el hotel está lleno de actividad. Supongo que la policía está buscando pistas sobre The Kill. Sinceramente es que... Creo que ya lo revisé todo en... En esta zona. Pero no sé. Que hotel más lujoso. Pero tantas cosas elegantes juntas le dan a uno un poco de... Destesivo. Y hablando de lengancia. ¿No me dio al botones algo así el año pasado? Tch. Tch. Vale. Sí, o sea, es que no creo que haya nada. ¿Vestíbulo? Vendidos de Mazo Hotel Gatewater, vestíbulo. Vendidos de Mazo Hotel Gatewater, vestíbulo. El hotel ya lo ha preparado, ¿sabes? Y esta hotel tiene una obra de misterio. Da la impresión de que siempre está a punto de ocurrir algo. Pero... ¿Tiene cámara? Pues claro. Los profesionales como yo siempre tienen una cámara, ¿sabes? Así que anda por aquí... Y ya que hablamos de cámaras, no tendrás tú la mía, Ladronzuelo. ¿Por qué me sigue llamando ladrón? Cámara ¡Ay, mi niña! Mi niña de 1.600 dólares ¿De qué va ese fiscal de abrigo rojo? El tío me dijo que era una prueba Y no me la quería devolver Bueno, es un poco especial Oye, tú eres amigo del tío del abrigo rojo, ¿no? Pues háblale bien de mí, que me devuelva la cámara ¿Y ahora que yo haga eso? Mira, dale la nota durante 5 horas y seguro que te la devuelve ¿Y por qué no la hace usted misma? Escándalo Háblame de la nota que guardaba en la funda de su cámara Oh, aquello que escribí Sí, era cierto Lo de que Ancarte empujó a su manager a los brazos de Rivera Sí Sí Pues no, no deberías creértelo ¿Qué? Mira, lo escribí un poco por caprichos A ver, fue lo primero que se me ocurrió ¿Lo primero que se le ocurrió? Sí, la verdad que no son más que chorradas sin sentido Oye, ¿qué pasa? Me están mirando como me miraba mi abuelo Oye, hasta tú pareces más mayor O soy yo que estoy rejuveneciendo La noche del crimen Quería preguntarle por la noche del crimen Sí, ¿vas a darme pasta a cambio de la información que tengo? Lota, usted andaba por este pasillo en la noche del crimen, ¿verdad? Bueno, sí, pero... A ver, ya estamos Yo estuve aquí todo el tiempo, ¿sabes? Y estuve persiguiendo a unos famosos Y sos pidiendo autógrafos, saludando a la gente Tomándome unas copas con ellos Parece que no estuvo aquí todo el rato Aquella noche ¿Y la señora de seguridad tampoco estuvo todo el rato en el pasillo? Entonces nadie puede confirmarnos quién entró y salió de la habitación Bueno, mejor me largo Una fotografía, pues en cámara es como un jardín sin flores Eh, sí, algo así Pero te voy a ver por ahí Te veré en el cuido mañana Vale, vale, nos vemos Adiós, chiquitina No sigo trabajando duro, ¿vale? Vale O sea, te químico en la comida, ¿eh? Vale Ya lo deberé Vale Vale Si se encuentra una cámara, me la da Vale Quiero irse de una vez Vale Y la... Habitación de Rivera Y a ver si encontramos algo nuevo Aunque lo dudo 22 de marzo, tranquilo a esta habitación del señor Rivera Señor Nick ¿Qué son esos llentos tan extraños y siniestros? ¡Mira el miedo! Los fantasmas mueren Más que un fantasma parece un demonio Disculpa, ¿a quién? Disculpa, ¿a quién llamas? ¡Demonio, acaso! ¡Ah! Cáspita, es la marciana Y ahora me llamas marciana ¡Vete, tí, 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 tí! Ah, es usted, señora Orva ¿Qué hace aquí? ¡Ay, señor! La juventud de hoy en día Tengo que rendir un amenazo al pobre Juan Y ya Y me molestas Vale Noche del crimen Vuelvo a hablarme de la noche del asesinato Ya lo conté todo en el video Me tomaron el pelo Un desafato rafa de pacotilla me engañó con esa nota Andaba por aquí con esos Hayas de infección que gasta Esos hijos de imbécil que gasta Lo tengo Ah, un momento, pequeña Pequeña pinta monas Si vas a tomar notas No me hagas quedar como una bruta Y vale Lo que me quedaba por ver En fin Yo trabajaba esa noche y tenía muchas cosas que hacer Así que no podía quedarme aquí toda la noche Me preguntaba si podía hablarme más del señor Rivera Era el actor más popular del momento Sobre todo para mí Pero me han dicho que En las encuestas siempre esta Iba a protestar al señor Alcat Bueno Eso era Desde hace muy poco Tuvo mala suerte, ¿sabes? Pero estaba a punto de hacerse Un más famoso Mira, mira toda esta montaña de regalos Es una muestra de lo mucho que los Que, que De lo mucho que lo querían sus admiradores Sí, es impresionante Es indudable que Es muy querido Sí, ¿qué quieres? Pero Los regalos son todos osos, ¿no? Pues tienes razón No hay ni una sola cosa Aparte de osos de peluche Regalos ¿Todos los regalos De los fans del señor Rivera Son osos? Claro Porque es imposible pensar en Juan Sin pensar en los osos ¿Osos? ¿Por qué? No lo sabes Mi querido Juan Se enfrentó a un oso Durante un entrenamiento Tras una dura lucha Consiguió vencer al oso Y después Se hicieron muy amigos Oh, que historia vestirna Es como esas Las series para jóvenes Puedo Ver a esos Dos hechos polvo Junto a un río Y diciendo Hay que ver Qué bien luchas Tú también, tú también Pero eso ocurrió de verdad Sale en su biografía Pero Qué cantidad de tonterías Desde entonces Los fans Le mandan osos de peluche Como regalos Ya Qué bien Osos Soy papá oso Y son los Osos en punto ¿Qué es ese sonido De ruido infernal? Es uno de los regalos Parece que son Las Ocho Hora de dormir Ah, qué susto Casi me da un paro cardíaco Las Las ocho A esa hora terminó La entrega de premios Aquella noche, ¿no? El tiempo Vuela y pensar Que han pasado Dos días Desde aquella ceremonia El transmisos Sitor Eh, sí ¿Quién es? Esto no es un teléfono Maya, ¿cómo está Maya? No les dio daño, ¿verdad? Parece que no puede cumplir Su parte del trato Señor Wright Ya me ha encantado Parece que mi regalo No le sirvió de mucho No Maya de mística Maya Por favor Deme un día más Tan solo uno Te aseguro que esta vez Conseguiré que Lo absuelvan Por favor Supongo que Tengo que hacerlo Necesito una solución Más que nada En el mundo Por favor Déjame hablar con Maya Quiero ver que está bien Vale Entonces Un poco ¿Por qué se oye tanto ruido De repente? Oye Oye ¿Me escuchas? Creo que Mal Conexión Vale Diciendo El transportor se ha estropeado Lo siento ¿Qué ha pasado? Lo sé De repente No se escuchaba más que ruido Ah Maya Maya La mística ¿Qué le habrá basado el receptor? Tendría que examinar un experto en electrónica Lo antes posible Un experto en electrónica No sé yo No sé yo si vamos a encontrar un experto en electrónica A no ser que canso lo sea Pero Lo dudo Tú no eres un experto en electrónica ¿Verdad? Vale No 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 Digo por si acaso Vale No puedo ir a la habitación de Angard Así que Vale Sí, pero hoy él va a la sala de estar No hay nadie, ok Sí, ahora voy a Buffet Vendidor de Marzo Buffet Rain and Go Hey, bienvenido, amigo Te he hecho algo de cena ¿Qué? Qué bien, gracias Un festín digno del rey Recocinado, eso sí Siento que se haya tomado Tantas molestias, pero es que no tengo tiempo Para comer Eh, oye, no tendrás que un Abrelatas por aquí, ¿verdad? Es una broma Y yo pensando que realmente había cocinado algo Oh, yo sé Ya sé cómo puedo resultarte útil Pregúntame lo que quieras Vamos, amigo Pues ya que se ofrece Me pregunto ¿Qué debería preguntarle? Vale Ya llevamos suficiente tiempo Así que Vamos guardando Vale Pues espero que os haya gustado Si es así Denle al comentario Nos vemos en próximos vídeos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!